Y en un tema al que damos seguimiento, la Alcaldía de Santo Domingo Norte anunció que junto a obras públicas procederá a despejar la vía de acceso del vertedero de Duquesa como forma temporal de solucionar el problema del vertido de basura. Francisco Fernández también anunció una licitación internacional para la próxima semana para adjudicar la administración de este vertedero. Nuestro compañero Erick Montilla se trasladó al lugar y desde allí nos informa. Adelante, Erick. Sí, muchas gracias. El alcalde de Santo Domingo Norte ha sido enfático en decir que esta será la única intervención del Estado en el vertedero de Duquesa y que será en ayuda conjunta en equipos. Ha dicho que la problemática de la basura le corresponde en todos los países del mundo a los ayuntamientos. Este plan de reacondicionamiento de las calles principales del vertedero de Duquesa incluye la inclusión de cinco camiones de 18 metros cúbicos o de los tipos volteo, también ocho bulldozers, seis retroexcavadoras y seis palas mecánicas. A partir de hoy se dará inicio a un amplio programa de adecuación y rehabilitación de las vías internas del vertedero de Duquesa. Este programa se hará de manera conjunta entre el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y la administración del vertedero de Duquesa. En este programa de acción conjunta serán utilizados equipos especializados para despejar, acondicionar y rehabilitar las diferentes vías internas. El alcalde de Santo Domingo Norte dijo que luego de salvados estos obstáculos se abocará a llevar a cabo la próxima semana una convocatoria a licitación pública nacional e internacional para que una compañía de varias que han hecho propuestas con experiencia y calidades técnicas y financieras en manejo de desechos sólidos pueda administrar de manera temporal el vertedero de Duquesa. En medio de la rueda de prensa aquí en el vertedero de Duquesa, el alcalde de Santo Domingo Norte fue interrumpido por un regidor de la Alianza por la Democracia que se queja del manejo que hasta ahora le ha dado la administración colocada por el alcalde Francisco Fernández. Nosotros entendemos que hace falta mucha eficiencia, que la falta de técnicos en el vertedero de Duquesa ha provocado un caos en lo que es recogida y la entrega de los desechos sólidos. Como podemos ver el municipio de Santo Domingo Norte se encuentra en este momento en un vertedero improvisado en todas las esquinas. Está por verse si con esta solución temporal anunciada por la alcaldía de Santo Domingo Norte termina definitivamente el conflicto por la recogida y el vertido de la basura en el gran Santo Domingo aquí en el vertedero de Duquesa. Esto es lo que tengo por el momento, así que retorno con ustedes al centro de noticias.